La familia de la señora Ivonne Ríos Morales se encuentra atravesando por un duro golpe emocional y económico, ya que su madre fue atacada por el síndrome del Guillain-Barré. Este padecimiento afecta a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles, lo que ha ocasionado que la madre de Ivonne tenga debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas y brazos. La señora Ivonne Morales hizo el llamado a la ciudadanía para abrir su corazón y apoyar a su familia en esta ocasión, ya que el tratamiento de la enfermedad es demasiado costoso, por lo que pidió el apoyo económico de la población para poder cubrir los gastos médicos generados hasta el momento. Señaló que los especialistas le han solicitado el medicamento de hemoglobina, pero cada dosis le cuesta siete mil pesos aproximadamente. Es una enfermedad que se llama Guillain-Barré, no sé si sea la forma correcta de pronunciarse, pero esta enfermedad afecta al sistema nervioso. Ahorita ella está llevando un tratamiento de un medicamento que se llama inmunoglobina, el cual nos está costando siete mil quinientos pesos, son treinta ampolletas por cinco días, cada cuatro horas. Entonces, la verdad sí es un proceso bastante, bastante largo. Si en sus posibilidades está, por favor no duden en ayudar a esta familia, ya que en estos momentos no cuentan con la solvencia económica para seguir sustentando los gastos médicos. Usted puede comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla para cualquier tipo de ayuda que puedan brindarle a esta familia. Puede comunicarse al 951-501-1105 con la señora Ivonne Morales o Jessica Morales, o bien al teléfono de MBM Televisión 205-6300. Yo primeramente les pediría que nos ayuden, no sé si algún día nadie está exento de nada, como se los vuelva a repetir. La verdad, ahora sí que esta enfermedad ni siquiera la conocíamos, no sabíamos que existía. Desafortunadamente mi mamá ahorita la está padeciendo y ese es el llamado que yo hago a la ciudadanía que nos apoyen. La verdad, esto es algo muy, 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 muy caro y yo de antemano y que Dios, nuestro Señor, se los multiplique y pues enhorabuena, si son tres pesos, dos pesos, como lo voy a advertir, para mí son bendecidos de verdad. Con imágenes de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura.